Sira Hace ya muchos años en la selva Kumunyu, empezó a expanderse y a dominar el territorio una especie de planta. Esta tenía espinas y enredaderas que comían a todo animal o ser vivo que entraba al territorio. Con el paso de los años, la fauna del lugar se fue extinguiendo poco a poco, y cada vez más la comida escaseaba. Sira vio como sin poder hacer nada, todas las plantas de sus peces se iban marchitando, y muriendo hasta que un día solo quedó ella. Creía que iba a morir, pero un día una hechicera apareció en la selva Kumunyu, Sira vio una oportunidad en ella. Antes de comenzar quiero decirles que este video está patrocinado por MoreLegends. ¿Qué es MoreLegends, Yaiye? Bueno, es una página con la que puedes mejorar como jugador y subir tu elo, porque tiene muchas guías, consejos y la mayoría totalmente gratis. También es una herramienta para poder analizar tus partidas y ver dónde estás cometiendo errores. También tiene muchísimas estadísticas sobre los campeones, items y todo el meta en general. Para más información te dejo el link en la descripción. Ya había pasado mucho tiempo sin que sintiera otro ser vivo. El hambre que tenía la llevó a acercarse a la hechicera, pero un instinto diferente al que siempre había tenido controló sus movimientos. No le resultó nada difícil atrapar a la hechicera con sus espinas, y mientras se la estaba comiendo, algo pasó por su mente. Recuerdos desconocidos empezaron a llenarle sus pensamientos. Vio grandes junglas de piedra y metal en las que se reproducían humanos y animales. Una gran magia la empezó a envolver. Sira utilizó los recuerdos y habilidades mágicos de la mujer para crearse un recipiente con forma humana. Desconocía qué es lo que le deparaba, pero no tenía nada que perder. Cuando volvió a abrir los ojos, ya estaba en el cuerpo humano, y se dio cuenta que tenía un poder inimaginable. Pronto, vio como todas las plantas que alguna vez la conformaron a ella estaban marchitas. Ahí se dio cuenta que si su cuerpo humano moría, ya no habría más. No habría sistema de enredaderas por la cual retirarse, ni raíces para reconstruirse. Pero ahora, se sentía realmente viva, por lo que eso ya no le importó en lo más mínimo. Por primera vez, estaba viendo el mundo como antes lo vi en sus presas. Ahora Sira ya era libre. Y esta ha sido toda la historia de Sira. La verdad es que me ha gustado, pero sí es algo corta. Así también me pongo a pensar que tal vez la hechicera quería que Sira la atrapara. Porque de la nada apareció un día en la selva Kumunyu. Y también dice algo raro. Dice que un instinto diferente al que siempre había tenido, controló sus movimientos. Y no le resultó nada difícil atraparla. Dime, ¿qué piensas de la historia? ¿Te gusta el campeón? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos. Hasta el próximo video.